Una más, eh Vamos a hacer una samba para hacer a Dubo, pero vamos a hacer La hago solo esta, Fernando, sí Solo Nos vamos Muy buenas noches, muchísimas gracias Chau, con esta mi loma, chau Disculpen si me presento Así nomás, como quieras Vi de abierta la taranquera Y entro en sentir movimiento Me dije, pasa un momento Y aquí estoy, si no molesto Lo soy, un hombre modesto Sin ninguna pretensiones Aunque en ciertas ocasiones Me gusta jugar el reto Porque andeme de un tren Como abogadura en casa Llevo chapalea a un babado Que revoquen las paredes Vean tan largo amigo Me alargo con un chiflito Para golpear cualquier apuro Por eso siempre es locuro Ir de hecho por el sur Tanto lo soy Como tengo y turco contigo Pero seguro Y terminó que el destino No deje de protegerlo No deje de protegerlo Lo tenemos con Fernando Bravo Ya hace varios años Lo tenemos ya Lo hacemos en varias Despedidas de soltero Hemos hecho cumpleaños Hemos hecho cumpleaños Fiesta de 15 Divorcios también Ahora se da para todo Yo hago como un falso final Y ustedes se ponen de pie Y gritan, arrojan cosas Yo hago que me voy No muy largo Porque de verdad No tengo que ir Y bueno Muchísimas gracias De verdad a todos Les voy a decir una frase Bastante remanida No se dan una idea El gustazo que es Estar acá Festejando La mayor fiesta del tango Vive el tango Muchísimas gracias Y desea Hasta que Dios quiera Marina Arvino Su formación Aquí el señor